Vamos a ver cómo nos fue la encuesta, venga, venga, ok, la primera pregunta fue, ¿qué tiene temas común para preparar sushi? Tú, Lalo, nos dijiste, surimi, vamos a ver, la encuesta nos dice, 30 puntos, la más popular era arroz, que dijo palazuelos, fue, dijo la más popular, ok, vamos por 4, son 30, 34, ¿verdad? Pues estamos de acuerdo, vamos por 34 puntitas, venga, nombre de un pato que aparece en las caricaturas, ¿tú lo respondiste? Lucas, sí, Lucas, tuvo 34 puntos, ¿a más? Eso, 75 mil, hermanos, ya son de ustedes, no le doy, no marches, ok, vamos, la encuesta nos dice, 75 mil pesos en el equipo para la familia Flores, y bueno, y aquí ya está la familia Flores, pero eso, regresando del y aquí ya está. Gracias.